Ahora que nosotros estamos trabajando... El ministro de Hacienda asegura que no tiene suficientes fondos para pagar los salarios del órgano legislativo. Y por esta razón le propuso a la Junta Directiva del Congreso que le demande un listado de los empleados para pagarles a ellos primero y después a los diputados. El ministro de Hacienda no es quien tenga que decir cómo se tienen que hacer las cosas en el órgano legislativo. Él es de un órgano totalmente ajeno, diferente a esto. Él no puede venir a manipular este órgano. Toda la gestión de Mario Ponce ha sido una gestión bastante tímida y cobarde ante ARENA y el FMLN. Y quienes lo presionan en este momento es ARENA y el FMLN con quitarlo de presidentes. Es más, Gallego dejó entrever que hay miedo por parte de los legisladores. Tienen miedo que se conozca quiénes vienen o quiénes no vienen y principalmente los partidos mayoritarios. El resto de las fracciones de oposición aseguran que en esta propuesta del ministro de Hacienda, hay un trasfondo. Que no se use como un mecanismo de chantaje o coerción para los 700 millones que están en trámite aquí en esta Asamblea Legislativa en condición de préstamos. Y no le está pagando a este primer órgano del Estado por una decisión política. ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Para algunos analistas políticos, este tipo de enfrentamientos entre la Asamblea Legislativa con la administración de Nayib Bukele van a continuar en los próximos días, tomando en cuenta que ya el Tribunal Supremo Electoral ha convocado a elecciones para el próximo año. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.